No sé cómo escribir Desde el vacío que hay en mí Una voz, inspiración Que me hace soñar Vuelve a escuchar mi corazón Ese deseo de sentir un amor Que le dé vida a mi palpitar Y sin palabras me calmas Me llevas a ir A descubrir que todo lo vivo Dentro de mí Y en el silencio me amas Ni puedo vivir De tus suspiros que besan mi ser Vuelvo a nacer Oigo en tu pecho mi canción Y entre tus brazos sé quién soy Soy tu amor Tu reflejo Tu pasión Y en esta paz de tu calor Vuelve a cantar mi corazón Tus dulces besos Me hacen llorar Y sin palabras Me calmas Me llevas a ir A descubrir A descubrir Que todo lo vivo Dentro de mí Y en el silencio Me amas Y puedo vivir De tus suspiros De tus suspiros Te besan mi ser Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Hola a todos Yo soy Socel Recuerden suscribirse a mi canal Donde pueden encontrar Más cobros míos Entran a mi página www.socelmusic.com Para descargar mi primer sencillo Tan normal O veanlo simplemente En este link El próximo 13 de mayo Sale mi segundo sencillo Estitulado Cuento de dadas No olviden suscribirse A la lista de correos Para hacerlo totalmente gratis Besos No puedo respirar Después de ayer